Hola, buenas noches. Miren, hoy vengo con una queja, porque el dominicano está celebrando fiestas que no son propias de su cultura. Por ejemplo, ahí tenemos el Thanksgiving, el Thanksgiving, que es el día de acción de gracia, como todos saben, el día del pavo también le dicen. Está también otro de que Halloween, la noche de brujas. Bueno, en ese la gente se disfraza mucho, va a mucha fiesta. Yo fui a una y le dije a mi papá, papá, vamos para la fiesta de Halloween para que comparta conmigo. Mi papá, el tipo más nacionalista que hay, y él se quilló y me dijo, pero venga acá, muchacho, tú te estás volviendo loco. Yo no voy a esas fiestas que son de fuera. Además, por eso es que el dominicano está perdiendo su identidad. Y yo no voy a ir a eso porque yo tengo otro compromiso esta noche. Ajá, papá, ¿y para dónde va? Voy para el Oktoberfest. Así no, así no. No, quiero decirle que en los días 30, los días 30, 31, se la pasan en la televisión dando películas de terror. Por ejemplo, Dan, Jason, Freddy Krueger, El Exorcista, Al Fin y Al Cabo. Espera, espera, espera. No, no, espera. Esa película... ¡Al cuento, venga a mí! No, esa película era de vampiros. Y a mí me dan miedo los vampiros. Sí, de verdad, yo cuando chiquito veía a Drácula y yo lloraba por Drácula. De hecho, me acuerdo que vi una... Cuando veía, por ejemplo, sombras tenebrosas, yo lloraba por culpa de Drácula. Cuando veía, por ejemplo, Nosferatus, yo lloré por culpa de Drácula. El otro día vi Twilight, yo lloré por culpa de Edward, tú sabes. Era tan lindo. Otro disfraz que se usa mucho en Halloween es el de los zombies. Estos personajes que son de que muertos, vivientes, que comen de que cerebro. Señores, por eso en este país no se ha hecho película de zombies. ¿Ustedes se imaginan una película aquí de que los zombies en el Congreso? No se muere nadie porque tienen inmunidad esa gente. Son inmunes. Y si Jason fuera dominicano, fuera un híbrido de diferentes políticos. Por ejemplo, él tuviera el cuerpo de Alfonso Rodríguez, tipo fuerte, así. Tuviera el cerebro de Karim. Tuviera la paciencia, porque tú sabes que camina lento la paciencia de David Collado. Y tuviera la voz de Danilo. Porque no habla. Entonces, él habla poco, pero habla mucho. Señores, buenas noches.